mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado listos felices y con mucha energía para empezar este nuevo día aquí en eeuu casi la mayoría tuvieron tres días de descanso por el día festivo pero pues ya se acabaron los días festivos vámonos de regreso al trabajo así que hay que darnos una manita de gato porque la verdad se levanta uno todo como que lo desgreñaron en la noche así que vamos a arreglarnos a tomarnos un cafecito porque ay dios mío estos ojos ocupan un café para que se llene el cuerpo bien de cafeína y se despierte completamente ya ven que yo sin mi café no sobrevivo mis amigas y amigos pues salimos de la casa nos vinimos a comprar un poquito de mandado y luego más que tenía que ir a hacer una recoger dinero de una de las muchachas que me mandó su cómo se puede decir su depósito para ir de compras conmigo y pues nos vinimos a comprar mandado porque la verdad como comen estos chiquillos comen bastante y la comida se va así de rápido se desaparece de la casa así que ahorita andamos comprando algunas cositas miren déjenles enseño por esto es que tenemos que dejar a los esposos en la casa cuando vamos de compras míralo míralo nada más esa cara es la cara de una persona que nada más viene a gastar dinero en pura cochinada miren que cochinero cereal cereal eso fui yo y luego mire y miren pistola jugar con este si creen que está jugando cuando dice vamos a jugar con ese no está hablando en serio se compró esa para jugar así que para todos los que estuvieron en el en vivo ayer cuando digo que si somos como sus mamás si somos como sus mamás las mujeres acá bien pues a lo mejor algunas de ustedes no pero yo siento que soy más seria que mi esposo no sé con quién estaba hablando con una suscriptora el otro día algo estábamos hablando me llamó una suscriptora estábamos platicando cuando de repente me dijo que su esposo se había salido de la tienda ella andaba en la raza o por ahí no sé en qué tienda y me dijo que su esposo se había salido afuera porque se enojó porque no lo dejó que agarrará cosas de precio completo porque el chiste era de ir a comprar cosas de que no cuestan tanto pues que están en descuento y se fue el esposo enojado y luego le dije y ahorita dónde está y dice anda afuera jugando con su carrito de carreras y yo solté la carcajada y le digo en serio dice si anda jugando con su carrito de carreras ay qué risa me dio yo sé que ella va a saber quién es así que les digo los esposos son como chiquillos en serio pues ya terminamos de hacer las compras nada más vinimos por tocino y leche miren esto esto pasa cuando te se trae uno el marido por tocino y leche ay dios mío yo que nada más quería dos cositas y me iba a ir a otra tienda ya va ahora por papita miren ya andando aquí como no hizo nada para el 4 de julio de barbacoa o de hacer algo en la parrilla quiere hamburguesas y quiere hot dogs así que va a celebrar tarde y por esto era por lo que veníamos pero lleva miel que eso que este es el único que eso que le gusta leche dos galones porque como toma leche y un puño de paz que hay allá y les digo qué más hecho a también de esas cosas que se comen esto se los comen mucho cuando vamos a la alberca les gusta salirse de la alberca y comerse una tacita de de nudo amigas y amigos pues regresamos de la tienda desayunamos y qué creen que me quedé dormido otra vez me quedé bien a gusto anda un poquito cansado porque me desperté a un poco temprano a trabajar en un vídeo así que me quedé bien dormida y que de repente me levanto y híjole ya es tardecito así que mi esposo ya está anda cocinando yo bien a gusto en la cama bien dormida pero pues se sintió bien rico hay veces que si ocupamos esa siestecita nada más para que nos vuelva a levantar la energía a ver vamos a ver qué anda haciendo afuera miren ya está aquí sacando el pecho para afuera no luego cuando se pone a asar comida o hacer cualquier barbecue se tiene que estar tomando algo esta es cosa de texas y si no sabía que lo estaba mirando miren ya tiene aquí las hamburguesitas los hot dogs y hasta tocino le echó se mira bien rico baby ay si les están enseñando sus tenacitas de los cowboys les digo estos muchachos de texas se miran rica nada más que apenas los aventaste verdad miren pues ya me salió un ratito aquí con él afuera por mientras que cocina sus hamburguesitas y sus sus hot dogs pero les digo que esto es cosa de los de texas allá en texas cuando el tiempo que vivía ya cada vez que iban a hacer a carne asada o lo ya lo que fuera de cocinar afuera de la casa siempre tienen que estar tomando algo cualquier bebida alcohólica ya la tienen que tener música ahorita estoy sentada yo en la bocina pero tienen que tener música eso es otra de las cosas que tienen que estar haciendo cuando están asando carne y díganme si no es cierto todos los que han vivido en texas o todos los que son de texas oigan no ya nada más me metí y volví a aprender la música les digo hay que ser real antes de que nos cancelen el vídeo pues bueno amigas voy a tener que ir a la ross un ratito porque ando buscando una mercancía para un compañero que me pidió que si se la les buscaba algunas cositas así que vámonos a la ross un ratito pues les digo la verdad hoy no fui al trabajo me fui de pinta pero terminé otra vez en la ross miren mirando zapatos estos están por 19.99 y están preciosos me encantan estos que son como bueyes estos también están muy bonitos muy altos para mi gusto pero yo sé que algunas de ustedes muchachonas les encantan los tacones estos son chinese laundry por 22.99 también me encanta esa marca miren estos que están aquí son parece que pumas verdad si son pumas pero miren qué bonitos están un poco diferente les digo que puma está sacando zapatos muy muy diferentes muy juveniles a ver también que otros hay muchísimos zapatos a comparación de lo que había miren aquí están otros gues pero estos tienen el verdecito color limón todo al lado por 24.99 casi siempre los gues y los tomis van a costar entre ese precio 24.99 o si están en oferta más baratos miren a ver vamos a mirar ahora estos taconcitos preciosos en negro también muy muy bonitos por 14.99 son tamaño 8.99 estos parece que son para jugar deporte pero la verdad nunca me aprendo qué deporte para qué deporte son 8.99 por 14.99 de estos hay muchísimos unas sandalitas o guarachitos tipo de los que le gustan a mi mamá por 22.99 no son una marca muy muy conocida creo no puse bien atención pero miren hay mucho mucho de dónde escoger a comparación de lo que había hace unos días aquí están estos ojos transparentes completamente tamaño 7 el número que todos se llevan en cuanto llegan están muy bonos muy diferentes miren estos están por 24.99 alguien me preguntó qué es el número que le escribimos abajo es por si se pierde la etiqueta sabemos el precio de los zapatos estos 7 y medio guarachitos flats por 14.99 en blanco me encanta lo blanco se miran preciosos a ver vamos a ver qué más les puedo enseñar a miren estas botitas muy diferentes les debería hacer un vídeo de todos los zapatos medios diferentes que hay 16.99 los zapatos medios raritos pues no están tan raritos verdad no alcancé a mirar la marca bien o no es marca conocida a ver vamos a mirar las chanclitas miren estas me llamaron la atención por el color tan fuerte 9.99 por unas marca bebé les digo que estoy mirando que están trayendo más esta marca aquí a la ros la bebé 27.99 por estas la verdad no sé qué marca serán estas están guarachitos por 13.99 casi siempre eso es lo que cuestan los guarachitos aquí sólo que sean de marca muy muy buena entonces si suben de precio estas chanclitas también están muy pero muy bonitas marcas marcas y estas están por 11.99 y son tamaño 10 preciosas me encanta los colores las combinaciones blanca espuma estas me encantan también yo tengo varios pares 12.99 súper cómodas las puede mojar uno muy muy cómodas estas son marca caviar dice 11.99 chanclitas regulares nada más como pueden ver ya se está llenando más de chanclitas que es lo que ocupamos en este tiempo estas tommies hill figures parece que son por 10.99 muy bonitas otras amarillas miren marca bebé otra vez como les digo marca bebé la miraba mucho en didis pero hoy la estoy mirando bastante ya en ross también creo que se dieron cuenta que se hizo muy popular la marquita otras 10 por 9.99 muy coloríficas muy bonitas para el verano miren y pantuflitas para andar en la casa también no se acabaron casi siempre en esta temporada no hay pero por esta temporada si hay estas están por 7.99 estas calvin klein que también son de plastiquito o de hule a ver vamos a ver el precio 8.99 por ellas muy bonitas miren esta bolsita se me hizo tan bonito el color que fue por lo que me llamó la atención es un como beige cálido muy precioso muy bonito esta es una tommy hill figure y está por déjenme ver el precio con una mano no se puede 20.99 por ella les digo que me hacen falta más manos para poderles enseñar bien bien las cosas y esto se puede hacer crossbody y 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 miren ya están ya están llegando todas las mochilas para la temporada de escuela esta tommy hill figure en navy blue hay muchísimas de diferentes colores blanca rojas 32.99 por esta a ver creo que es jansport a no es trans no trans jansport si es una jansport por 16.99 si está muy popular esta hasta mi niño me lo estaba pidiendo el año pasado otra jansport para niña rosita bueno para niño también porque muchos que les gusta 24.99 como les digo quién sabe si irán a regresar a la casa miren este color bien subidos me encanta está muy bonito a ver si puedo alcanzar el precio 18.99 por esta también muy bonito el color adidas un color un rosita bajito por 24.99 miren mucho de dónde escoger ahorita estoy en la sección de las niñas así que por eso es que hay más rositas si me voy para el otro lado de los niños hay más también 14.99 por esta hay para chiquitas miren de diferentes como de perrito esta está muy bonita por 29.99 otra jansport como les digo muy popular esta marca entre los muchachitos jovencitos 18.99 por esta esta para una como mi chiclecito que vaya al tercer grado a ver 6.99 súper baratísima miren esta también pero están las mochilitas nada más para para que empaquen cuando salga uno por ahí miren por 5.99 preciosa también hay muchísimo de dónde escoger diferentes precios diferentes looks muy hermosas las cositas 5.99 está también de unicornio como les digo a ver esta no le entiendo no enseñaron a leer letra pegada no no se crean si hice pero no entendí 14.99 por esta esta es igual como de unicornio que acabamos de mirar hace ratito y todas están por 5.99 miren esta flora parece que son hojas o plumas también está muy diferente esta de animal print de jansport también 19.99 no son caras y más si vienen digamos que si son de 55 años para arriba y se las vienen a comprar los nietecitos pueden ahorrar bastante una puma muy preciosa por 14.99 y viene con su cajita para echarles el lonche o su maletita para echarles el lonche miren que queda con la mochilita muy muy preciosa esta miren como les digo bastante de dónde escoger en mochilas para la escuela para si no las encuentran en otro lado saben que en la en la andale ya merito decía walmart en las rojas las van a encontrar y a precios muy muy bueno miren esta es la hamburguesa que se aventó mi esposo a mí casi no me gustan las hamburguesas pero así como me la hizo nunca me la había hecho así así que sí me gustó tiene el pan tostado con mantequilla le echó aguacate le echó cebollitas asadas le echó serranos asados también hay adentro tocino queso pepinos a de todo le aventó digo a mí no me gustan las hamburguesas pero es la hamburguesa y de a tiro que me gustó mira que necesito que cada vez que cocina les digo que siempre tiene que tomarse unas dos pasitos de cualquier cosa que tenga en el refri y dice él es que mi comida me sabe más buena cuando cuando está cocinando y que tomó algo y ahorita pues quiere ir a llevarle comida a su cuñado también porque así se pone se pone todo feliz cuando anda cocinando fuera así se relajan los de tejas yo creo bueno amigas ya me voy pues porque tengo que terminarles este vídeo gracias por haberme acompañado y gracias por haber ido conmigo a la tienda al arroz y a todos los lugares que fuimos las miro hasta la próxima gracias por estar aquí conmigo adiós